Rick en Marvel y DC Fusion capítulo 71 la llamada intrusión del Firewall no significa atravesar directamente el Firewall del oponente. Después de todo, ese método es demasiado bajo y se detectará instantáneamente, especialmente frente a inteligencia artificial como Harviss. Entonces, lo que hizo Jude no fue un ataque, sino hacer que el Firewall reconociera su estatus legal y le permitiera acceder a él con una identidad razonable. La ventaja de hacer esto es que la otra parte suele darse cuenta más tarde. Después de haber hecho todo lo que quería hacer, o incluso haberse ido, la otra parte aún no ha reaccionado, o incluso no podrá reaccionar en esta vida. Cuando Jude creó la cuenta de Tony Stark, primero dedujo 10 mil millones de dólares estadounidenses. No había manera. A veces ganar dinero era tan sencillo como eso. Pero no importa si hay dinero o no. Si quieres darle una lección a Tony, no basta con usar dinero. Activó directamente a la máxima autoridad y llamó a la armadura de acero que Tony estaba estudiando actualmente. Frente a él se presenta un grupo de dibujos de diseño de armadura mecánica con una estructura muy compleja, y la marca no. 5 también está marcada en la esquina superior derecha. Resultó ser la armadura de guerra de quinta generación. Si no recuerdo mal, debería ser el modelo de maleta. Muy bien, eres tú. Después de descargar una copia del diseño, Jude salió directamente del sistema Harvies, luego apagó la computadora y se fue. Ciudad de Nueva York, Daily Bugle. Un taxi se detuvo frente al edificio del periódico Eibi, vestida de profesional, entró por la puerta del periódico con tacones de 3 centímetros de altura. La señora de la recepción se estremeció cuando la vio, sin ningún otro motivo. Todo el mundo sabe que el periódico fue comprado por el grupo Wayne debido a una difamación sin sentido. El ex jefe J. Jonah Jameson y su celebridad Eddie Brock han sido expulsados por este motivo, y la sede de Wayne también envió a un nuevo presidente al aire. Y ayer mismo circuló en el periódico la foto de Eibi. La nueva presidenta enfatizó su identidad y advirtió fuertemente a todos que pusieran sus ojos en los puntos brillantes si no querían salir. Si esta señora se pide a la coleta, no importa con quién estés, estás lista para salir. La señora de la recepción se acercó trotando a Eibi y dijo respetuosamente. Hola, ¿es la señorita Eibi Pepper? Al escuchar esta respuesta, la señora de la recepción confirmó inmediatamente la identidad de Eibi. Por supuesto, como presidente honorario especial de la sede, creo que nadie en el periódico no te conoce. Eibi sintió un sentimiento extraño en su corazón cuando se sintió asombrada por la chica que tenía aproximadamente su edad. ¿Es este el olor del poder? ¿Es este el poder del capital? Yo solía ser igual que ella, pero ahora puedo controlar su destino. Se siente tan bien. Muy bien, ¿cómo te llamas? Está bien, Quintia, ve a trabajar. Estás bien. La chica de la recepción exhaló un suspiro de alivio y un rayo de alegría brilló en su corazón. Este nuevo gángster causó una buena impresión. Podría ser considerada suya en el futuro. Si tiene suerte, incluso podría subir un nivel. Pero no sabía que Eibi simplemente estaba imitando las películas que había visto. Sin experiencia, sólo estaba imitando el tono de esos ejecutivos y bellezas de las películas. Después de enviar a la señora a la recepción, Eibi caminó hacia el ascensor. Según la trama de la película, debería ir a encontrarse con el presidente ahora, pero cuando entró en el ascensor, de repente se dio cuenta de que no sabía en qué piso estaba la oficina del presidente. Vaya, esto es un poco vergonzoso. Debería haber dejado que Quintia me indicara el camino, pero es demasiado vergonzoso llamarla ahora. Justo cuando estaba pensando qué hacer, una figura entró rápidamente en el ascensor. Gracias por esperarme. De lo contrario, volveré a llegar tarde. Un chico grande que parecía tener unos 20 años corrió hacia Eibi y luego bajó apresuradamente el ascensor. Por cierto, ¿en cuántos pisos vas? Bueno, ¿en qué piso está la oficina del presidente, así que iré a ese piso? El niño grande quedó desconcertado por un momento, luego miró a la mujer detrás de él. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Usted, usted es la señorita Eibi Pepper, la recién nombrada presidenta honoraria del periódico en la sede de Tam. Eibi volvió a sentir la influencia del poder y el capital y sonrió levemente. ¿Eres? Peter Parker, corresponsal especial del Daily Google, mi especialidad es fotografiar a Spider-Man. ¿Lo conoces bien, un buen vecino de los neoyorquinos? Dijo Peter, extendiendo la mano de manera proactiva. Eibi le estrechó la mano y dijo. Hola Peter, parece que eres un antiguo empleado del periódico y yo estoy aquí por primera vez, así que ¿puedes ayudarme a liderar el camino? No. Los ojos de Peter se iluminaron, aunque vio que la señorita Eibi no parecía entender bien el negocio porque los reporteros especiales no eran empleados del periódico, y la mayoría de ellos eran personas externas contratadas especialmente para un asunto determinado. Por ejemplo, se especializa en Spider-Man. ¿Y qué? Miss Eibi es la presidenta honoraria especial de la sede y tiene poderes de supervisión muy amplios. Si puede hablar por sí misma, debería ser mucho más fácil unirse oficialmente al Daily Bugle. Por supuesto que estoy dispuesto a ayudarte. Los dos subieron hasta el final y el ascensor se detuvo rápidamente en el piso 21. Señorita Eibi, la oficina del presidente está en este piso. Sígame. Al salir del ascensor, Peter Parker abre el camino con entusiasmo. No hay manera. Necesita un trabajo formal en lugar de tomarle una foto a Spider-Man y entregar comida para llevar. El tío Ben ha muerto y la tía Maya es demasiado mayor. Debe llevar a esta familia. Espera que las personas mayores puedan disfrutar de sus años crepusculares, así que ganen dinero, hagan negocios y no estén en mal estado. De repente, la inducción de arañas de Peter Parker entró en vigor. Redujo la velocidad y bloqueó activamente a Eibi. Luego, después de escuchar un golpe, una puerta de vidrio frente a los dos se rompió y un hombre cayó al pasillo, rodeado de lastres de vidrio. Los dos guardias de seguridad también salieron corriendo de la casa y presionaron al hombre contra el suelo, inmóvil. Eddie Brock, sé honesto, no quiero usar una pistola paralizante. Gritó un guardia de seguridad. El hombre que cayó al suelo suplicó lastimosamente clemencia. Por favor, señor Harvey, le juro que todos los informes no son mis intenciones. Jameson me obligó a escribir. Si no escribo, seré expulsado. Ahora cuando envío mi currículum, nadie quiere contratarme. Todos dijeron que no pueden contratar a alguien que esté en la lista negra de Wine Group, así que déjenme ir. En ese momento, otro hombre con traje y zapatos de cuero salió de la casa. Fue Harvey Jones quien se desempeñó como presidente del Daily Earn en los últimos días. El hombre de mediana edad miró a Eddie Brock desde una posición alta y dijo, Todos son responsables de sus acciones. Cuando quieras desacreditar al grupo Wine, debes pensar en las consecuencias, ahora desaparece. De lo contrario, llamaré. La policía. Eddie Brock solo se siente desconsolado. Su carrera ha terminado y su vida ha terminado. ¿Cómo va esto? Preguntó Evie, observando la escena caótica frente a ella. Fue entonces cuando las personas presentes notaron que los dos estaban cerca. Harvey Jones, al reconocer a Evie, explicó. Él es el reportero que inventó noticias falsas e insultó y desacreditó al grupo Wine. Esos dos informes vinieron de él, así que lo despedí. Ahora solo está causando una escena. No te preocupes, señorita Evie, podré encargarme a todo pronto. Harvey le guiñó un ojo y dos altos guardias de seguridad negros se hicieron cargo rápidamente de Eddie Brock. Todos sabían que con los peces gordos de la sede de Wine presentes, tenían que desempeñarse bien. Eddie Brock luchó, pero fue en vano. En ese momento, notó a Peter Parker y se acercó a él como si hubiera encontrado un salvador. Peter, Peter, ¿puedes responder por mí? Me obligaron. Jameson me persiguió. Puedes testificar por qué Jameson te persiguió a ti primero. Peter Parker, sintiéndose un poco incómodo, no sabía si Eddie Brock fue forzado o actuó voluntariamente. Sin embargo, decidió ayudar. Señorita Evie, él es Eddie Brock, mi colega O, para ser precisos, mi antiguo colega. Jameson se acercó a mí primero y me pidió que creara un informe sensacionalista, pero pensé que estaba mal, así que me negué, a pesar de que me regañaron. Entonces trajeron a Eddie. Eddie. Es diferente a mí. Solo soy un reportero especial. Si no cumplo con Jameson, no me pueden despedir. Puedo cambiarme a otro periódico para proporcionar fotografías. Pero Eddie es un empleado regular del Daily Bugle. Si no sigue las órdenes de Jameson, podrían despedirlo. Así que creo que debieron haber sido forzados. Eddie Brock sintió agradecido hacia Peter Parker y luego se volvió hacia Evie, esperanzado. Aunque no tenía ninguna impresión de esta joven, por la actitud del nuevo presidente, Harvey, se dio cuenta de que su identidad no era simple. Señorita Evie, verá, como dijo Peter, Jameson me obligó a hacer todo. Lo juro, soy inocente. Por supuesto, sé que también estoy equivocado, así que no estoy aquí para pedir el reintegro. Solo espero que el grupo Wine no obstaculice mis perspectivas profesionales, ¿de acuerdo? Después de que Eddie Brock terminó de hablar, todas las miradas se centraron en Evie, incluso el nuevo presidente, Harvey. Aunque Harvey sabía en su corazón que el presidente honorario no tenía derecho a administrar, no podía soportar a la chica con antecedentes difíciles. De todos modos, no es gran cosa, así que ¿por qué no dejarla ir? Al ver que todos la miraban, Evie hizo todo lo posible por mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Como amigo, Eddie Bullock había desacreditado al grupo Winey difamado a Bruce Winey, por lo que merecía ser castigado. Pero Evie, siendo amable por naturaleza, sintió que dado que Eddie Brock fue perseguido y su carrera arruinada, el castigo podría ser demasiado severo. Se encontró en un dilema por un momento. Sin embargo, en ese momento, las palabras de Bruce Winey pasaron por su mente. En su puesto actual, no tenía derechos de gestión, lo que significaba que no debería interferir en este asunto. Pensando en esto, Evie miró a Harvey y dijo, Presidente Harvey Jones, solo soy el presidente honorario. Usted debe administrar los asuntos del periódico, así no interferiré. El rostro de Harvey Jones se iluminó de inmediato. Esta chica todavía era bastante buena y seguía las reglas. Se dio la orden y dos guardias de seguridad negros arrastraron a Eddie Brock hacia el ascensor. Peter Parker sacudió la cabeza con impotencia, sintiendo que había hecho lo mejor que pudo. Te haré pagar, lo juro. Fueron las palabras de despedida de Eddie Brock antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Haciendo caso omiso del periodista caído en desgracia, Harvey se volvió hacia Peter Parker. Entonces, eres un reportero especial del periódico, el que toma fotos de Spider-Man. Te recuerdo. Hiciste un buen trabajo, rechazando decididamente los informes falsos y cumples con las calificaciones profesionales. De ahora en adelante, eres un empleado regular del Daily Bugle. Ve al departamento de personal para realizar los procedimientos de ingreso. Peter Parker sintió que se había ganado el premio gordo. En cuanto a Eddie Brock, se había quedado atrás. Después de que la joven araña se fue, Harvey Jones le tendió la mano a Abby y le dijo. Hola, aunque no fue una reunión muy agradable, creo que mejorará en el futuro. Permítanme presentarles el periódico. Por supuesto, también soy un novato. Trabajemos juntos para mejorar el Daily Bugle. En la casa de Peter Parks en la ciudad de Nueva York, Tony Stark estaba ocupado lidiando con su futura suegra. Aunque en su posición estas cosas no deberían mezclarse, Tony fue descarado y no se fue, afirmando que el jefe debería mostrar preocupación por sus subordinados. Además, como los familiares de Pepper estaban presentes, no se sintió avergonzado por quedarse. Sin embargo, sus manos y pies eran realmente torpes. Parecía que todos sus talentos estaban dirigidos a la invención, a hablar y a ligar con chicas. Las habilidades para la vida parecían escaparse de él. Justo cuando se sentía un poco avergonzado y aburrido, su reloj se iluminó de repente. Tony maldijo por dentro. ¿Qué tonto se está comunicando conmigo de nuevo? ¿No es así donde estoy? Justo cuando estaba a punto de rechazar la llamada, vislumbró el nombre del contacto. Harvis. Si Harvis se estaba comunicando con él, algo importante debe haber sucedido. Tony dudó por un momento, luego se levantó y caminó hacia un lugar más privado. ¿Qué pasó, Harvis? Estoy aquí con Pops, así que si no es urgente, puedes encargarte tú mismo. Un fantasma azul de medio cuerpo apareció en el reloj, imitando la apariencia de Harvis. Lo siento señor, pero es muy importante. Me han aqueado. El rostro de Tony mostró una expresión como si hubiera visto un teléfono antiguo. ¿De qué estás hablando? ¿Invadiste a alguien o alguien más te invadió a ti? Después de algunas confirmaciones, Tony exclamó. Esto es imposible. Tienes la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Nadie puede invadirte. Señor, fui pirateado. Acabo de escanear su cuenta y la confirmé. El rostro de Tony cambió. Lo creeré por ahora. Dime, ¿qué se llevó la otra parte? 10.000 millones de dólares estadounidenses, más el plano de este el Armor Mark V. Después de que Harvis terminó de informar a Tony sobre la situación, Tony sintió que se estaba volviendo loco, aunque no por los 10.000 millones de dólares. El dinero, aunque era una cantidad significativa, era algo que podía recuperar gracias a su intelecto y sus recursos. Sin embargo, la pérdida del diseño de la armadura fue una catástrofe. Podía imaginarse una organización malvada creando numerosos trajes blindados y desatando estragos en la ciudad, causando potencialmente daños inimaginables. Este pensamiento le resultaba inaceptable. Con un movimiento rápido, Tony abrió la puerta del baño y salió corriendo de la casa, dejando a Pepper y sus familiares desconcertados. Tony, ¿qué te pasa? Preguntó Pepper, sintiendo que algo andaba mal. Pero Tony no podía revelar esos asuntos, especialmente delante de Pots. Forzó una sonrisa, no es nada, solo un problema de la empresa. Me ocuparé de ello pronto. Dicho esto, se puso su armadura de batalla, encendió las plantas de sus pies y se alejó, dejando a una multitud de espectadores con los ojos muy abiertos. Minutos más tarde, la armadura de acero rojo dorado descendió del cielo cuando Tony regresó a su casa. Harbis, dime qué pasó. Tony exigió. Un fantasma azul de Harbis apareció inmediatamente, señor, hace aproximadamente 33 minutos y 29 segundos, alguien se infiltró en mi sistema. El intruso no utilizó un ataque directo, sino que engañó Mifilevalle, obteniendo la máxima autoridad, lo que resultó en una advertencia retrasada. Tony, sintiéndose ansioso, instó. Rastrea al intruso. Quiero saber quién se atrevió a irrumpir en la casa de Tony Stark. Hace aproximadamente 6 minutos y 21 segundos, se activaron las medidas anti-rastreo. Pido disculpas, pero no se pudo rastrear la identidad del intruso. La ubicación final fue identificada en Quark Internet Café en 361 Rose Street, Manhattan, Nueva York. ¿Qué cibercafé? ¿Me estás diciendo que alguien se infiltró con éxito en tu sistema desde un cibercafé en ruinas? Sí, señor. Según la dirección de puerta de enlace que establecí, el intruso está usando una computadora en el cibercafé. Tony sacudió la cabeza, encontrando todo ridículo. Había imaginado que el enemigo utilizaría alguna inteligencia artificial muy avanzada, pero allí estaban, pirateando un cibercafé en ruinas. Espera, tal vez no me he despertado del todo de la resaca. Tony murmuró escéptico. Señor, no ha estado bebiendo. Ha perdido 10.000 millones de dólares y el diseño de la armadura de batalla del Mark V. Mierda. Tony maldijo, golpeando con el puño el banco de pruebas. En ese momento, estaba sudando porque había pasado media hora y es posible que los dibujos de diseño de la armadura ya se hubieran difundido. Incluso si localizar al perpetrador ahora, recuperar el diseño de la armadura era casi imposible. Sin embargo, si pudiera determinar la identidad de esta persona, al menos podría seguir el rastro para descubrir las fuerzas detrás de ella. Si no se pudieran recuperar los planos, a Tony Stark no le importaría destruir toda la organización. Si decidían robar su tecnología, significaba que su tecnología era inferior a la de él. Mientras técnicamente pudiera suprimirlos, confiaba en desmantelar la organización. Con este pensamiento, Tony logró calmarse un poco, Harvish, escanea a los demás en este cibercafé. Me niego a creer que no podamos encontrar ninguna pista entre ellos. Flujos de datos atravesaron el fantasma azul, proyectando más de 10 imágenes en el aire. Nedam, 35 años, personal del cibercafé Quark. Probablemente haya visto la cara del intruso. George, 23 años, estudiante vocacional en la Universidad Estatal de Nueva York, cursando el tercer año. De Tempel, Texas. Juan Defa, un estudiante vocacional de 15 años de la escuela secundaria ST. Holmes, segundo año. Originario de Nueva York, reside en 123 Chinatown. Al observar la información de más de una docena de personas, Tony la envió directamente al teléfono de su guardaespaldas, a mí, junto con un vídeo de vigilancia, indicándole que investigara rápidamente. Tony era consciente de que esta investigación podría no dar resultados. Si el intruso ocultaba su rostro, había pocas posibilidades de que otros lo hubieran visto. Al darse cuenta de esto, Tony continuó dando órdenes. Harbis, rastrea el movimiento de los 10 mil millones de dólares. Ningún banco permitiría un retiro inmediato de 10 mil millones de dólares sin dejar ningún registro. Si el dinero no se retira en efectivo, debe haber una o más cuentas que lo reciban. Independientemente de quién sea, mientras haya circulación digital, no pueden evitar dejar rastros. Quiero que sepan quién es el maestro. De Internet es. El fantasma azul de Harbis proyectó otra serie de datos, mostrando el flujo de capital de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, los datos eran intrincados y Tony, después de una rápida mirada, se sintió abrumado. Señor, el flujo de fondos involucra un total de 100 mil cuentas. En primer lugar, el dinero se depositó en una cuenta en un banco suizo. La fuente ata cuenta es imposible de rastrear. En una evaluación preliminar, el intruso violó la red del banco suizo y creó una cuenta ficticia. Tras escanear y rastrear, se violó la dirección de la puerta de enlace de la red del banco suizo, lo que condujo al Greenfield Internet Café en 105 Green Street, Manhattan, Nueva York. Ciudad. Tony exclamó sorprendido. Debe ser esa persona. Llame al cibercafé Greenfield para monitorear. Quiero ver quiénes son. Se abrió la pantalla de vigilancia, inicialmente negra pero luego enfocada en la figura de la cazadora con capucha. Tony llamó ansiosamente al teléfono de Api. Api, no importa dónde estés, deja todo y corre al Greenfield Internet Café en el número 105 de Green 3 Street. ¿Recuerdas que es la caja 3? Encontré a ese bastardo. Détenlo. Feliz, luciendo tenso, no se atrevió a demorarse y se apresuró a conducir hasta el lugar. Aunque no sabía lo que buscaba el jefe, debía ser algo extremadamente importante. Pasó varios semáforos en rojo y llegó a su destino en menos de diez minutos en medio de las concurridas calles de Nueva York. Te tengo. Gritó Arpi, agarrando el hombro de la persona frente a él. Sin embargo, al tocar la ropa, la persona se desintegró y cayeron al suelo un trapeador, varias correas y una pelota de fútbol. La figura era un señuelo, y Arpi miró la escena con incredulidad, recogiendo la pelota de fútbol con un mensaje escrito en ella. Un coeficiente intelectual a temperatura ambiente. Jude caminaba tranquilamente, saboreando su helado de fresa, completamente inconsciente. Al observar el nuevo automóvil de energía Stark estacionado en la entrada del cibercafé de Enfiel, caminó y disfrutó de su regalo, pero la cazadora con capucha que acababa de comprar no estaba a la vista. En la base secreta de Tony, el autoproclamado genio Playboy estaba examinando el balón de fútbol en el vídeo, mostrando consternación. El mensaje un coeficiente intelectual a temperatura ambiente, un término de la jerga común en los Estados Unidos para burlarse del bajo coeficiente intelectual de alguien, indicaba que la temperatura ambiente era el coeficiente intelectual más alto posible. Solo unas pocas docenas de grados. Tony golpeó su puño contra la plataforma del experimento una vez más, sintiéndose humillado y descarriado. Se dio cuenta de que lo estaban jugando y manipulando como a un perro con correa. Harviss, recupera el vídeo de vigilancia completo. —Necesito ver cómo entró y salió de esta habitación. Debo encontrarlo. Tony exigió. El fantasma azul de Harviss destelló, pero la pantalla permaneció en negro. —Señor, todos los vídeos de vigilancia anteriores han sido eliminados. Intenté restaurarlos, pero no tuve éxito. —¡Mierda! Tony gritó con frustración, comprendiendo que lo habían engañado por completo. El adversario estaba jugando con él intencionalmente. —Señor, ¿desea seguir rastreando el paradero de los diez mil millones de dólares? Preguntó Harviss. Los ojos de Tony se iluminaron. Todavía había una pista que seguir. Aunque no se pudo rastrear al individuo que haqueó su sistema y la cuenta del banco suizo, el flujo de fondos implicó a uno millón de cuentas. Tenía que haber algunas pistas. —Continúe rastreando el millón de cuentas restantes, ordenó Tony. En cuestión de segundos, Harviss mostró los detalles del millón de cuentas. Sin embargo, Tony se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin romper los límites éticos. —Harviss, ¿puedes profundizar en la información detrás de este millón de cuentas? Esta vez, Harviss se negó. —Señor, según el acuerdo, no podemos violar la red. La violación de estas reglas puede llevar a la detección en menos de un minuto. Sin dudarlo, Tony asintió. Cerrar sesión y borrar todos los rastros. Si bien Tony se sintió obligado a actuar, también reconoció que provocar una disputa internacional con una nación poderosa podría tener graves consecuencias. Frustrado por las pistas rotas, Tony sugirió un enfoque más directo. —Escanee la apariencia del hombre de la capucha y compárela con la de todos en los Estados Unidos. A veces, la forma directa puede ser la mejor. A medida que avanzaba el análisis, sonó el timbre y entró Api, una de las pocas personas conscientes de la base secreta de Tony. —¿Cómo va la investigación? Preguntó Tony, esperando algún progreso. Arpi negó con la cabeza, —Lo siento, jefe, nadie lo reconoce. Ese tipo es como cualquier transeúnte común. Nadie le prestó atención, incluso si lo vieron. Tony se hundió en su silla, sintiéndose desanimado. Api, al sentir la angustia de su jefe, le ofreció su apoyo. —Jefe, pase lo que pase, hábleme. Estoy aquí para ayudar. Tony, profundamente afectado, necesitaba compartir su carga. Api era alguien en quien confiaba, por lo que reveló el asunto. Api escuchó y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Perder el dibujo de diseño de la armadura de acero fue un duro golpe. Tal vez debería buscar la ayuda de aquellos que practican magia. La hipnosis podría ayudar a recuperar recuerdos enterrados profundamente en la mente de las personas. Encontrarse incluso una vez podría dejar una impresión, contempló Tony en voz alta. Api, comprendiendo la desesperación de Tony, también se sintió abatido. Sabía lo orgulloso y autosuficiente que era su jefe. Si Tony estaba contemplando tal curso de acción, significaba que se estaba quedando sin opciones. Al reflexionar sobre los acontecimientos, Api notó un detalle peculiar. Jefe, tengo una idea. ¿Qué es? Tony levantó la vista débilmente. Tal vez esto no sea obra de alguna organización malvada, sugirió Api. Tony, intrigado, preguntó. ¿Por qué dices eso? Piénselo al revés. Si yo fuera el jefe de una organización malvada, robaría el diseño de la armadura pero evitaría tocar los 10.000 millones de dólares. Es demasiado arriesgado. Alternativamente, si pudiera llevarme 100.000 millones sin ser detectado, ¿por qué? ¿Conformarse con solo 10.000 millones? No cuadra. Tony, que estaba enojado, asumió que una organización manipulaba la situación. La perspicacia de Api lo impulsó a reconocer la anomalía. Explica, Api. ¿Cuál es tu teoría? Vendeta personal. Creo que esto es un acto puramente personal. ¿Molestaste a alguien? Esto podría ser una venganza. Tony frunció el ceño de repente. Lógicamente, no podía imaginar provocar a alguien hasta ese punto. Ni siquiera recordaba a la mitad de las personas que encontró. Vaya, esto es como encontrar una aguja en un pájar. Después de disfrutar de los últimos restos de su helado, Jude exhaló un aliento helado. Los 10.000 millones de dólares estadounidenses sirvieron como una dura lección para Stark, y Jude no podía simplemente guardar esta suma en sus bolsillos sin consecuencias. Incluso si lo hiciera, con el tiempo suficiente, sin duda sería rastreado por el banco o por Tony Stark. Eso estaba claro. Retirar la colosal suma en efectivo era una idea aún más inverosímil. En lugar de dejarlo sin hacer nada, Jude decidió que valdría más la pena utilizarlo, ayudando a Stark en sus nobles esfuerzos. Al poner en marcha un plan, dirigió los fondos a las ONG de las regiones autónomas, una acción caritativa valorada en millones. Tony, felizmente ignorante, continuó sus esfuerzos filantrópicos en nombre de Jude, sin preocuparse por ningún escrutinio. Habiendo concluido estos asuntos financieros, la noche había caído sobre Judas. Rápidamente tomó su teléfono móvil y llamó a Ivy para preguntarle sobre los acontecimientos del día. ¿Cómo te va, Ivy? El primer día en el Daily Book le transcurrió sin problemas. La jubilosa voz de Ivy resonó. Muy bien, más suave de lo previsto, excepto por un pequeño contratiempo, pero eso ya se solucionó. ¿Un pequeño contratiempo? No es gran cosa. Ahora, usted es simplemente el presidente honorario, no es responsable de las operaciones diarias del periódico. Solo dígalo si encuentra algún problema en el futuro. Sí, así es como lo manejé. Bueno, te subestimé. Pensé que podrías sentirte incómodo. Por cierto, tengo planes para esta noche. Puede que no regrese temprano. Adelante, funciona porque yo también tengo que asistir a la cena que organiza el periódico. Bueno, no te excedas con las bebidas. Después de la llamada, Jude paró un taxi. La curiosidad lo llevó a preguntar. ¿Qué bar de Nueva York contrata asesinos? El conductor lo miró, lo que provocó que Jude adoptara una expresión inofensiva. No te preocupes, solo curiosidad. Sin motivos ocultos. ¿Estamos claros? Sintiendo inquietud, el conductor alcanzó sutilmente la manija de la puerta, listo para escapar. En un instante, la conducta de Jude pasó de inofensiva a desconsolada. Muy bien, amigo, mi esposa me engañó. El rostro del conductor se relajó y asintió en señal de comprensión mientras volvía a poner las manos en el volante. No te preocupes, amigo, Black Rose Bar. Allí tienen a la mejor gente. El taxi atravesó la ciudad durante media hora y finalmente se detuvo en una calle desolada adornada con grafitis, un barrio empobrecido por excelencia. Jude se apeó y se enfrentó a las tres letras brillantes de Black Rose. Admito sinceramente. Parecía un poco cutre, la palpitante música rock audible a través de la entrada. Al abrir la puerta, las luces deslumbrantes y la música palpitante asaltaron los sentidos de Jude. En medio del ambiente oscuro, la gente se congregaba, bailaba y socializaba. Avanzando hacia la barra, Jude tomó casualmente un taburete, llamando la atención de una joven camarera adornada con tatuajes y atuendo gótico. Otra alma hermosa que busca emociones fuertes. ¿Cuál será? Tengo algo que discutir. Esto es un bar, no una oficina. Una vez más, ¿cuál es tu veneno? Jude golpeó la barra y comentó. Bueno, no esperaba que la forma de hacer negocios estadounidense implicara una bebida antes de las negociaciones. Dame el vino más fuerte y mejor. La camarera, con los ojos llenos de desafío, replicó. Otro retador, espléndido. Prepárate para el bautismo de Thead Rose. Si todavía estás de pie después de beberla, responderé cualquier pregunta, incluso aquella sobre mi elección de ropa interior. Wow, no puedo esperar. Adelante. En poco tiempo, una copa de vino tinto oscuro se materializó ante Jude, emanando un aura de intensidad. Antes de que Jude pudiera preguntar más, la camarera detuvo el proceso y anunció. Espera, alguien está avanzando para desafiar a Thead Rose. Los clientes cesaron sus actividades y se reunieron alrededor del espectáculo que se desarrollaba. Jude levantó la copa y comentó. Parece que este vino es todo un desafío. De hecho, te quemará la garganta como si fuera magma y te atravesará el estómago como una bala. Más de treinta personas terminaron en el hospital a causa de ello. De verdad, entonces tendré que saborearlo aún más. Para horror de los espectadores, Jude bebió sin esfuerzo la llamada Rosa de la Muerte, cuya consecuencia fue evidente en un hipo de borrachera. Hom, se lo bebió de un trago. Llame a una ambulancia. No puedo llamar a una ambulancia. Es demasiado caro. ¿Qué pasa si no puede pagar la cuenta? Jude empujó el vaso hacia la camarera y bromeó. Otra ronda y finalmente encontré el sabor de la cerveza Black Star. Curiosa, pregunto. ¿Qué es la cerveza Black Star? Una bebida de alta gama de una vida pasada. Guardemos esa historia para otro momento. Jude, haciendo gala de una sobriedad impresionante, continuó. Necesito un asesino. La atmósfera cambió instantáneamente. Se sacaron armas y algunos incluso blandieron armamento pesado. La camarera se encogió de hombros. Como puede ver, aquí todos son asesinos. Fascinante, pero no son ellos. Estoy buscando a los mejores. Su nombre es Wade Wilson, conocido como The App Hall. ¿Te suena? La camarera asintió. Según usted, su objetivo no es fácil, pero su precio es elevado. El dinero no es un problema. Necesito reunirme con él para una entrevista. No hay problema, pero actualmente está trabajando. Deja tu número. Me comunicaré contigo cuando esté disponible. Dejando sus datos de contacto, Jude se bebió otra The App Hall y salió del Black Rose Bar. Dado que pocas personas tenían conocimientos sobre el departamento editorial del mundo real y los seres de cinco dimensiones resultaban esquivos, The App Hall surgió como la única opción. Dadas las circunstancias, Judas optó por esta estrategia. Puede que sea un inconveniente para The App Hall, pero estudiar las rutinas sería un pequeño precio. Un mercenario sin escrúpulos como The App Hall, dispuesto a emprender cualquier tarea por dinero, seguramente aceptaría una compensación razonable. Con un plan en mente, Jude regresó al hotel. Yvie aún no había regresado. Después de un refrescante baño, profundizó en el estudio del diseño de la armadura de batalla Mark V de Tongli. Mientras tanto, en una iglesia, Eddie Brock fue expulsado del daily bucle y buscó refugio. La iglesia vacía fue testigo de su desesperación al contemplar las injusticias que sentía. Eddie no lo sabía, una sustancia negra y pegajosa se retorcía siniestramente sobre él, insinuando un cambio inminente en su destino. Dios, ¿qué debo hacer? Ningún periódico está dispuesto a aceptarme. Voy a convertirme en vendedor de Walmart. Después de desahogarse, Eddie Brock se sentó en el suelo, contemplando su vida. La venganza de la que había hablado antes eran sólo palabras impulsivas y reconoció su naturaleza poco realista. Tumbado en el suelo como un insecto pisoteado, cerró lentamente los ojos. De repente, sintió un peso en el rostro, acompañado de una sensación resbaladiza, como si algo se arrastrara sobre él. Eddie Brock se sorprendió y rápidamente abrió los ojos para encontrar una sustancia negra y pegajosa en su rostro. Dejó escapar un grito. La sustancia pegajosa de repente se abrió y cubrió su cabeza, y luego una voz apareció en su mente. No grites, idiota, o te mataré ahora. Asustado, Eddie Brock se apresuró a callarse. El miedo a la muerte se extendió por todo su cuerpo. ¿Tú, qué eres? Déjame en paz. No me queda nada. No puedes obtener nada de mí. No, no tienes nada. Siento odio e intención asesina por tu parte. ¿Quieres matar, verdad? Y puedo satisfacer tu deseo y darte fuerza. Al descubrir que esta sustancia negra y pegajosa podía comunicarse, Eddie Brock se sintió un poco aliviado. Mientras pudiera cumplir las condiciones y matar gente sin que lo atraparan, tenía la esperanza de sobrevivir. No, no quiero matar. Es sólo una charla enojada. Si quieres encontrar un asesino, puedo llevarte a prisión, donde hay personas más adecuadas. H.M.P.H., reptil cobarde. Las llamadas palabras de enojo son sólo excusas para tu incompetencia. Cuando tengas suficiente poder, te volverás más loco que nadie. Simbionte, puedes llamarme Venom. El corazón de Eddie Brock se aceleró. Este nombre no era algo bueno. Entonces, señor Venom, ¿qué tengo que hacer? ¿Está dispuesto a dejarme ir? Uh, ¿puede ser más específico? Venom de repente se separó en una gran cantidad de ramas e instantáneamente envolvió por completo a Eddie Brock. Eso es todo. Eddie Brock gritó instintivamente, pero después de gritar por un rato, no le dolió en absoluto, y luego descubrió que el veneno lo había envuelto como una prenda de vestir. Se miró las manos y los pies con expresión aturdida, un poco perdida. Idiota. Nos hemos convertido en uno. Ahora prueba tu poder. Eddie Bullock caminó vacilante hacia la pared. ¿Qué tengo que hacer? Idiota, golpea fuerte. Eddie Brock hizo lo que le indicaron, golpeando ligeramente la pared porque tenía miedo al dolor. El resultado fue inesperado. La pared era como papel y se abrió directamente un gran agujero. ¿Wow, soy yo? ¿Es este mi poder? Eddie Brock preguntó con incredulidad. No, somos nosotros. Si no me tienes, eres basura, pero conmigo te convertirás en Superman. Eddie Bullock se echó a reír de repente, rompiendo la mitad de la pared con un puñetazo feroz y luego destruyendo todo lo que quería, como un villano que se vuelve loco con un solo movimiento. Idiota, ¿qué tiene de bueno destruir una iglesia que no resiste? Adelante, mata a tu enemigo. Ha llegado el momento de la venganza. Tal como dijo Venom, cuando Eddie Brock estaba impotente, descartó esas declaraciones de asesinato como meras palabras de enojo. Sin embargo, con nuevas habilidades, el demonio en su corazón inmediatamente se amplió infinitamente. En ese momento, realmente quería matar. Sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó una llamada. Hola Jameson, soy Eddie. Sí, Eddie Brock, ¿tienes tiempo ahora? Cuando el primer rayo de sol penetró en la oscuridad de la mañana, poco a poco llegó el amanecer. Jude se levantó de la cama, abrió el cualerno en la habitación y luego invadió con éxito los cinco bancos más importantes de los Estados Unidos. Los depósitos de estos cinco bancos representaron casi el 90% de los Estados Unidos. Más de media hora después, retiró 100 dólares estadounidenses de todas las cuentas de depósito de los cinco principales bancos y luego ingresó en las 100.000 cuentas creadas de la nada. Jude instantáneamente tomó 162.000 millones de dólares en sus manos y tuvo que suspirar, ganando dinero. A veces es realmente así de simple. La razón para hacer esto es que estos bancos carecían del nivel de seguridad de Jarvis y sus medidas eran tan pobres como el papel a los ojos de Jude. Si bien no era imposible localizarlo, probablemente llevaría un año. En ese tiempo, el dinero se habría gastado sabiamente. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó de pobre a multimillonario, pero eso no fue suficiente. Necesitaba una identidad convincentemente elaborada. Así que volvió a invadir el bastaje del Departamento de Asuntos Civiles de Estados Unidos, creando un hombre que se parecía casi a él pero tenía una identidad completamente diferente. Von Daitam, un heredero latroviniano de una antigua familia, acababa de ingresar a Estados Unidos hace dos meses. Esta elección fue el resultado del pensamiento estratégico de Jude, ya que la Tobinia, gobernada por Lord Doom y el Dr. Destruction, estaba aislada del mundo exterior, lo que dificultaba a los estadounidenses verificar su identidad. Los golpes resonaron en la puerta y la voz de Ibi sonó afuera. ¿Estás despierto, Jude? Al abrir la puerta, Ibi entró en pijama y su paso enérgico revelaba partes expuestas debido a su postura. Vaya, es realmente extraordinario. Cogió el vaso medio vacío de Jude y bebió el agua restante de un trago. Estaba un poco nervioso. Pensé que presentarme sería suficiente, pero no esperaba que Arbay Jones concertara una reunión. Hoy me reuniré con los grandes jefes y funcionarios que tienen una buena relación con el Daily Bugle. Jude sonrió y dijo, Esto es normal. El presidente honorario hace este tipo de cosas. ¿Deberías asistir a eventos diplomáticos, y no te fue bien ayer? Sigue adelante. No, lo que enfrenté ayer fue solo un grupo de trabajadores inmigrantes, pero hoy me enfrentó a la clase dominante. ¿Quién sabe qué reglas y etiqueta tienen? Me preocupa quedar en ridículo. Jude presionó suavemente sus sienes para ayudar a la niña a relajarse. No tienes que preocuparte en absoluto. No lo olvides, ya no eres la Ivy Pepper que solías ser. Ten confianza. Solo tienes que reírte, lo prometo. Esos tipos estarán intoxicados. Siempre dices cosas bonitas para consolarme. De lo contrario, debería pegarte. No eres Morty. Un niño tonto, tonto y fácilmente contento. Era un pariente. Según la camarera, de Apple puede tardar alrededor de medio mes en regresar a Nueva York, lo que le conviene perfectamente. De lo contrario, incluso si de Apple es capturado, no tiene lugar para realizar la investigación y no puede usar el Wayne. Laboratorio del grupo. Sin mencionar que Lucius se negaría. Incluso si Bruce Wayne supiera lo que estaba planeando, se distanciaría y posiblemente se volvería contra él. Este murciélago no era alguien con quien meterse. Entonces, lo que más necesita hacer ahora es construir su laboratorio. Así como el abuelo tiene su garaje, también necesita una base de investigación. Con más de 100.000 millones de dólares en sus manos, tiene suficiente para comprar uno ya hecho, pero ni siquiera vale la pena considerar a grandes empresas como Osborne y Stark. No es que no pueda permitírselo, pero tratar con estos tipos llevaría demasiado tiempo. Las grandes empresas operan bajo un sistema de accionistas y las transacciones importantes no son responsabilidad exclusiva del presidente. Por tanto, su objetivo se centra más en institutos de investigación pequeños y medianos, preferiblemente privados. Este plan ayudó a Ivy a relajar sus emociones nerviosas. Se vistió de nuevo, se puso ropa profesional y salió con tacones altos. Jude también comenzó a buscar institutos de investigación en la ciudad de Nueva York, pasando por alto los más pequeños sin mirar dos veces. Después de un tiempo, un nombre llamó su atención. Pampas Research Center. Este instituto de investigación por acciones tiene una historia de más de 30 años. Sin embargo, debido a que su tecnología iba a la zaga de las empresas más grandes, se encontró en un estado de insolvencia, quiebra y liquidación. Además, los campos de investigación cubiertos por este instituto eran bastante completos, incluidos física, química, maquinaria, biología, aeroespacial, etc., aunque ninguno de ellos era de primer nivel. Después de tomar una decisión, Jude marcó el número de contacto de la empresa de tecnología. Hola, ¿es este el señor Penderney? Una voz débil llegó desde el otro extremo del teléfono. Soy Penderney. ¿Puedo preguntar quién llama? Soy alguien interesado en su investigación. Escuché que su empresa se enfrenta a la quiebra y la liquidación y quiero hablar sobre su compra. ¿Podemos hablar de ello? Está bien, señor. Me he alojado en la empresa estos días. Si le conviene, puede venir ahora. Muy bien, entonces nos veremos pronto. Lo siento, ¿cómo te llamas? Bonday Tam, nos vemos en dos horas. Habiendo concertado una cita con el centro de investigación de Pampas, Jude rápidamente se refrescó y se preparó. El servicio de desayuno ofrecido por el hotel de cinco estrellas fue bastante bueno. Señor, sus cosas están listas, ¿necesita algún otro servicio? Ayúdame a conseguir dos coches. Siempre es un inconveniente tomar un taxi y es una pérdida de tiempo. El camarero quedó desconcertado por un momento, sin entender a qué se refería Jude. ¿Qué hizo exactamente este tipo? ¿Hay alguna dificultad? No, nuestro hotel tiene conexiones con muchos grandes concesionarios de automóviles. No sé qué marca de automóvil desea alquilar. ¿Alquilar un coche? ¿Soy alguien que alquila un coche? Cómprelo para mí. Dos de los mejores coches deportivos, conduzcalos aquí ahora, a precio completo. Los ojos del camarero se iluminaron. Tuvo buena suerte hoy. Puede obtener una comisión de más de 10.000 dólares estadounidenses por los dos deportivos de alta gama. Este maestro parece normal, pero está escondido. En una sociedad capitalista, el dinero es omnipotente. En menos de media hora, un Bugatti Beirón y un NSI se detuvieron frente al hotel. En cuanto al modelo específico, Jude no lo sabía. No era un amante de los coches en absoluto. De lo contrario, el viejo Chevrolet no habría sido desarmado. Sin siquiera mirarlos, pagó rápidamente y ordenó al chico del estacionamiento que se ocupara del NSI. Jude condujo él mismo el Bugatti Beirón hasta el centro de investigación Pampas. La ubicación de este instituto de investigación es bastante buena. Está ubicada en la parte sureste de Keynes en la ciudad de Nueva York, y sólo unas pocas grandes empresas tienen este tipo de tratamiento urbano. Construir un instituto de investigación en una zona urbana es muy difícil debido a los posibles daños en caso de accidente. El Pampas Institute logró asegurar su posición principalmente porque comenzó temprano, cuando el área de Keynes no era tan extensa como lo es ahora. Al llegar a su destino media hora antes, Jude salió del auto deportivo bajo la mirada envidiosa de algunas batas blancas y entró en el edificio del Centro de Investigación Científica. Hola, señor, ¿es usted Bond Aitam? Sí, tengo una cita con el señor Penderney. Unos minutos más tarde, Jude fue conducido a la oficina de Penderney, donde lo esperaba un hombre de más de 50 años con expresión triste. Al ver a Jude, Penderney le ofreció cortésmente la mano. Encuentro por primera vez, hola, señor Aitam. Hola señor Penderney. Aunque es la primera vez que nos vemos, me gusta ser honesto. Parece que su situación no es muy buena. En ese momento, la secretaria le llevó una taza de café a Jude. Jude le sonrió y luego sacó una botella de whisky. No importa, pasa tiempo personal. Después de despedir a la secretaria, Penderney sonrió amargamente y dijo. Las noticias sobre el Centro de Investigación Pampas se pueden encontrar en línea y todo es cierto. De hecho, con unos pocos socios y yo ya no podemos sostenerlo. Estamos buscando inversiones en todo el mundo. Pero hay pocas esperanzas. No soy tan bueno en la investigación científica como ellos, así que me quedé para ocuparme de la venta del negocio. Señora Aitam, vayamos al grano. No. Usted no es el único interesado en Pampas. Muchas grandes empresas, como Osborne Group y Anmer Industries, se han puesto en contacto con nosotros y están compitiendo entre sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Dispuesto a pagar? Judá se rió entre dientes. No sabía si lo que decía Penderney era cierto o no, pero no importaba en absoluto. Fue sólo para subir los precios. ¿Le importa el dinero? Señor Penderney, según los cálculos de la organización autorizada, su centro de investigación tiene un valor estimado de 32.000 millones de dólares. Por supuesto, esto incluye todas las patentes, aunque hayan sido eliminadas por el mercado. Entonces, ¿cuánto pueden ofrecerle esas grandes empresas? Déjeme adivinar. ¿Es más de 25.000 millones? No diga que me equivoco. Eso es un insulto a su coeficiente intelectual. Y soy una persona muy generosa, 40.000 millones de dólares estadounidenses, y no necesito ninguna de sus patentes. Tómenlas y váyanse. Pueden ir a donde quieran o pueden reconstruir un instituto de investigación. Ahora necesito que me des una respuesta. ¿Estás de acuerdo o no? Señora Itam, ¿está bromeando? Al escuchar la oferta de 40.000 millones de dólares de Jude, Penderney quedó atónito. Esperaba que la otra parte negociara desesperadamente, considerándolo una práctica comercial normal. Penderney quiso asentir y decir que sí. Después de todo, Jude todavía tenía una botella de whisky en la mano. Si no hubiera visto el Bugatti Beirón estacionado abajo, pensaría que era un loco borracho. 40.000 millones de dólares estadounidenses, más una condición. Si asiente con la cabeza, el dinero se acreditará inmediatamente. Quiero construir un laboratorio de última generación lo más rápido posible, para no tener tiempo de luchar con los proveedores. Usted ha estado operando un centro de investigación científica durante más de 30 años y debe tener sus canales de suministro, tal vez incluso secretos. Primero, pida un lote de productos para mí y luego podrá decirles que yo me haré cargo aquí, señor Penderney. Si su tarea se completa, su cerebro habrá cumplido su propósito. El cerebro de Penderney se detuvo por un tiempo. Pensó que era una condición dura, pero no esperaba que la aceptaran tan fácilmente. ¿No es sólo un intermediario en este trato? Si hay puerros, ¿siguen siendo humanos? Después de un rato, Penderney dijo. Señor Aitam, ¿puede darme algo de tiempo? Necesito llamar a mis socios. Después de todo, ellos también tienen acciones. Sí, pero trata de ser lo más rápido posible. Jude le ordenó a la secretaría que lo entretuviera bien y Penderney salió apresuradamente de la oficina. En los últimos años, los empresarios siempre tenían sus contactos, y Penderney necesitaba comprobar a Bond Aitam, el hombre que desperdició 40.000 millones de dólares, y su tono era demasiado atrevido. Sean, soy yo. Sí, estoy planeando vender el instituto. Sí, hay algo con lo que necesito tu ayuda. Quiero verificar la identidad de una persona. Más de media hora después, Penderney regresó a la oficina. Su rostro estaba lleno de enredo. Quería verificar la identidad de Jude a través de sus contactos, pero a la otra parte se le ocurrió un dicho en letón que se usó sin su autorización y que no era posible verificar la identidad. Sin embargo, la ganancia inesperada era demasiado tentadora para dejarla escapar. Si no se podía realizar la verificación de identidad, entonces sólo se podría probar con dinero en efectivo. Lo siento, señor Aitam, tomó un tiempo. Está bien. He verificado mi identidad. Tú eres de Letonia. No sé los demás, dijo Penderney, un poco avergonzado. Sí, Letonia es un buen lugar. Es cerrado y secreto, además de tener un rey poderoso. Nunca se sabe si debes creer en Dios, así que decidí irme y venir a Estados Unidos. Penderney asintió. Casi nadie conocía el nombre de Lord Humu, que se dedicaba a la ciencia y la tecnología. Entonces, las palabras de Judas parecían a la vez verdaderas y falsas. Había muchos estafadores estos días. Señor Aitam, dada su situación, me gustaría agregar una cláusula al contrato. Si no recibe el dinero dentro de una semana, el contrato se considerará automáticamente inválido. Como forma de seguro, lo acepto. Incluso dentro de una semana, si firmo un contrato ahora, el dinero se pagará inmediatamente. Penderney frunció el ceño, sintiendo como si estuviera tratando con un lunático porque lo que Jude decía parecía demasiado poco confiable. Date prisa y decide para poder disfrutar de un agradable almuerzo. Penderney le guiñó un ojo y la secretaria regresó poco después de salir, con un documento en la mano. Después de un vistazo, se enumeraron los requisitos de Jude y Jude inmediatamente firmó con el nombre de Bond Aitam. «Feliz cooperación, señor Penderney. Feliz cooperación, señor Aitam. Haga un pedido por mí y el dinero se acreditará pronto». Dijo Jude, entregándole una pila de papeles. Estas eran cosas que necesitaba resolver la noche anterior. Sin duda, el equipamiento del Instituto de Investigación de 30 años de antigüedad estaba envejecido. No era necesario y él no necesitaba nada. Era sólo este terreno y los edificios que había en él. Penderney echó un vistazo breve y luego su rostro cambió. Vio una máquina de fabricación de elementos de fibra sintética de carbono coloidal, un cortador de puntos a nivel nanométrico, un microscopio de fuerza atómica diferencial, una computadora de velocidad de la luz a nivel supercerebral, un instrumento de análisis de quarks BR2, un visor de ADL del espectro sanguíneo, etc. Además de estas cosas, había cientos de toneladas de materias primas químicas, decenas de miles de materiales de ensamblaje básicos y muchos materiales raros que eran difíciles de comprar en el mercado. Estos artículos eran diversos y llamativos en cantidad. Entre ellos, había un gran número de sustancias químicas peligrosas, algunas incluso de grado militar, expresamente prohibidas para la circulación civil. Penderney tragó y sintió que algo andaba mal. ¿Cómo necesitaría la gente corriente estas cosas? Miró a Jude con atención y preguntó. Señor Aitam, ¿podría decirme para qué quiere estas cosas? Solo para investigación. Tenga la seguridad de que nunca los usaré para dañar a los Estados Unidos, y mucho menos para dañarlo a usted. ¿También puede beneficiarse mucho de ello, no? Penderney vaciló y dijo. Pero nunca he oído hablar de muchos de los instrumentos involucrados en esto. No aparecen en el mercado. ¿Es una tecnología nueva? Judas estaba pensativo. Acababa de anotar lo que necesitaba en su cabeza. Parecía que la tecnología de la Tierra estaba lejos de estar desarrollada a ese nivel. No importa si no los tienes. Los sustitutos están bien. En resumen, necesito montar un laboratorio lo más rápido posible. Espero que lo entiendas. Penderney asintió. Haré todo lo posible para ayudarte. Muy bien. Si el dinero está disponible esta tarde, puedes estimar lo que quiero. ¿Cuánto depósito se necesita? Penderney sacó una calculadora y, después de escribir durante mucho tiempo, probablemente obtuvo un resultado. Según mi estimación, el precio total es de unos 78 mil millones de dólares estadounidenses. Por supuesto, se trata principalmente de una gran cantidad de materiales raros. Estas cosas no están en circulación en el mercado, pero puedo encontrarlas en el mercado negro, por lo que el precio es relativamente caro. Sí, Jude lo interrumpió directamente. No hay sí. 80 mil millones de dólares estadounidenses. No me importa cuánto obtendrás de ello. Solo lo quiero rápido, ¿entiendes? Penderney asintió con fuerza. De repente sintió que era demasiado conservador y que el dinero parecía ser solo un montón de números para la persona que tenía delante. Su situación era todavía demasiado pequeña. Al salir del centro de investigación de Pampas, Jude regresó al hotel y encendió la radio del auto a voluntad. Las noticias del coche comenzaron a transmitirse. Noticias del mediodía de Nueva York. Ayer hubo un homicidio en nuestra ciudad. El expresidente del Daily Google, J. Jonah Jameson, fue asesinado. Ha pasado menos de un mes desde que dejó su trabajo y el asesino aún no ha sido atrapado. Jameson, ¿no es ese el presidente del bigote de Spider-Man? Esto sucedió justo después de que fuera atacado por el grupo Wine. Es un poco miserable. Debe haber provocado a muchos enemigos con esa gran boca suya. Nueva York, Hotel Hilton. Este hotel de cinco estrellas acoge una reunión de celebridades donde se han reunido la prensa, las editoriales, las empresas y otras élites. Eby tomó un sorbo de vino tinto y entabló una ligera conversación con algunas mujeres a su alrededor, aunque no entendía del todo mucho de lo que decían los demás. La risa llenó el aire. Señorita Eby, tiene muy buena figura. Siempre sigue haciendo ejercicio. Eby sonrió y finalmente encontró un tema que entendía. Trato de mantenerlo. Hago ejercicio con bastante frecuencia. Pero mi cuerpo todavía no se puede comparar con el de la señorita Yorrel. Una mujer de edad indeterminada se tapó la boca y sonrió. Bueno, solo me concentro en el mantenimiento y como un poco más. Soy bastante vaga y no hago demasiado ejercicio. ¿Cómo es posible? Eres el editor jefe de una revista de moda. Como figura de referencia en la industria de la moda, recuerdo que publicas a menudo fotos de fitness. Jaja, eso es solo para apaciguar a los fanáticos. ¿De qué otra manera puedo vender cursos y ganar dinero? Mi cuerpo tiene esa forma natural. No puedo ganar peso sin importar cuánto como. Después de mezclarse con estas personas llamadas de clase alta, Eby se dio cuenta de que no eran como ella había imaginado. Sus conversaciones giraban en torno a temas cotidianos como comida y bebida. No eran diferentes de la gente normal. Señorita Eby, hay un rumor de que el señor Bruce Wayne la organizó personalmente. ¿Es eso cierto? Preguntó una mujer y los demás escucharon atentamente. Esta pregunta profundizaba en la privacidad y, idealmente, no debería hacerse en un entorno público. Sin embargo, al notar el comportamiento aparentemente ingenuo y dulce de Eby, alguien decidió preguntar. A Eby no le importaba esto. Después de todo, era sólo una identidad y no podía aparecer con frecuencia en los periódicos. Al recordar su encuentro con Bruce Wayne, vaciló y dijo. Creo que deberíamos ser considerados amigos, el tipo de buenos amigos que pueden compartir algunos secretos. Parece que tiene una muy buena relación con el señor Bruce Wayne. Si tiene la oportunidad, asegúrese de recomendarme. Con una sonrisa, Eby respondió. Parece que la señora Betty admira a Bruce, pero hay que tener cuidado. Es un playboy famoso. No, simplemente me demuestra que es muy atractivo. Eby pensó en voz baja. No lo encuentro muy atractivo, pero es rico. Justo cuando el grupo conversaba, Eddie Brock caminó hacia el salón de banquetes con una sonrisa lúgubre pero cruel. Justo el día anterior, se había enfrentado a Jameson, paralizándolo después de transformarse y finalmente rompiéndole el cuello al expresidente del Daily Bugle. Si bien este acto trajo satisfacción a corto plazo, no fue suficiente. El trío formado por Harvey Jones, Eby Pepper y Peter Parker era aún más exasperante. Había irrumpido en el Daily Bugle, sólo para descubrir que ninguno de sus objetivos estaba allí. Después de preguntar, supo que dos de ellos asistían a un banquete en el Hotel Hilton. Esta noticia sólo avivó aún más su ira. Sus enemigos se divertían en un banquete mientras él hervía de ira. No dispuesto a soportarlo, se dirigió directamente al hotel. Hola señor, ¿tiene alguna invitación? Eddie Brock nos molestó en responder a la pregunta del portero y entró directamente. Al ver esto, el portero se paró directamente en la puerta. Señor, por favor muéstreme su invitación. Eddie Brock los miró y dijo, aléjense. Al comprender que se avecinaba un problema, los dos porteros se miraron y lo agarraron del brazo. Este es un banquete privado. No puede entrar sin una invitación, señor. Por favor, váyase. La puerta de cristal del salón de banquetes se hizo añicos y los dos porteros salieron volando y se desplomaron en el suelo. No hicieron ningún sonido. Se habían desmayado. La conmoción alteró el ambiente y todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Eddie Brock entró lentamente en el lugar, sintiéndose como una gran estrella mientras todos los ojos se centraban en él. Se siente tan bien. Esta es la vida que debería disfrutar, murmuró Eddie Brock. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Echen a este lunático por mí. Pronto, el gerente del hotel entró corriendo con un grupo de guardias de seguridad, equipados no con armas debido a la presencia de celebridades, sino con picanas eléctricas. Rodeado de guardias de seguridad, Eddie Brock encontró satisfacción en la atención que recibía. Sostén la cabeza y agáchate, no me obligues a hacerlo. Gritó el capitán de seguridad. Ja 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 ja, un grupo de hormigas se atreve a rugirle al león. Eddie Brock se echó a reír y luego los tentáculos negros emergieron detrás de él. Un grupo de guardias de seguridad cayó al suelo con un denso estallido, muy parecido al redoble de un tambor. La exhibición de Eddie Brock había superado las capacidades de un ser humano normal, provocando que muchas personas gritaran. Al ver esta situación, Evi frunció el ceño. Algo no estaba bien con este tipo. Cállate mujer. A partir de ahora le romperé el cuello a quien tenga la voz más alta. De repente, todo el lugar quedó en silencio. Eddie Brock estaba satisfecho con el miedo que infundía. Patrullando lentamente entre la audiencia, miró a su alrededor, buscando sus objetivos. «Arvay Jones, Evi Pepper y dos lacayos del grupo Vine, salgan ahora». Eddie Brock rugió y, de repente, encontró al hombre en la esquina en quien había estado pensando incesantemente. El veneno se transformó en un largo látigo, envolviendo al objetivo con el sonido de romperse en el aire. Un suave tirón y Arvay Jones cayó ante él. Arvay Jones se llevó las manos al pecho y gritó, sintiendo que se le rompían los huesos. Pero el dolor rápidamente fue eclipsado por la asfixia cuando Eddie Brock lo agarró del cuello y lo levantó en alto. «Arvay, hola Arvay». No esperaba que, después de solo un día, nos volviéramos a encontrar. «Mírate ahora, como un insecto en mi mano». Eddie Bullock ejerció fuerza, inmovilizando a Arvay Jones contra el suelo y provocando que vomitara una bocanada de sangre. «Mírate, Arvay. Mírate ahora. Te puse un apodo, el perro muerto Arvay. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?». Pero Arvay Jones ya no pudo responder. Era extremadamente difícil para una persona común resistir un simple golpe de Venom. Al ver que Arvay Jones no hablaba, Eddie Bullock de repente se enojó. «¿Por qué, por qué no me respondiste?». Cuando levantó el pie y lo pisó con fuerza, un sonido nítido de cacaca resonó en todo el lugar, y el recién nombrado presidente, en el cargo durante menos de medio mes, se convirtió en una masa de carne.